Pues qué creen, estamos aquí con la guapísima ex Miss Universo, bueno Miss Universo, Alina Argentina 2020, ¿cómo estás Alina? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, gracias a todos los que escuché, porque yo he comido el micromólogo, así que muy fascinada. Oye Alina, vienes a, como juez de un evento de lo mismo, de lo tuyo, por supuesto, la belleza y la belleza mexicana, ¿qué te representa poder estar aquí haciendo eso? Quiero decir una forma de continuar en los reinados, que es mi pasión y la disciplina que me hace la fe, y es porque esta vez será otro rol, estar de jurado es acordarme de esas cosas que me presenté, de los niños, y quiero decir que es un programa de empatía para poder evaluar mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Pues obviamente, ¿qué ha pasado por esto, lo que es la belleza y para ella ya pasó? ¿Qué significa para ti? Bueno, yo de hecho mi año ganó México, así que conozco mucho de él, conozco de México, y para mí es representar a la identidad de este pan tan lindo que me recibe su santo cariño, así que destaco mucho, no solamente la belleza física, sino el compromiso y la responsabilidad de todas las mujeres mexicanas. Alina, dime una cosa, vemos que eres una persona muy guapa, estás sensacional, estás empanante, ¿cómo andas ahorita en ese corazoncito, y no precisamente de salud, sino en el amor? Soy de Negrito y Sina, porque todavía estoy contento, y estoy en este momento, ya hace ya como dos años, y estoy contento. Alina, pues te dejo que sigas aquí en este evento, y te agradezco, y enhorabuena, y que sigan los éxitos para ti. Gracias, muchas gracias.